¿Quién ha visto el sexto sentido? No, mucho la cama de tus puentes, ¿eh? ¿Quién ha visto el sexto sentido? Sí, cuando es niño habla y dice... Sí, en ocasiones, pero bueno... No te digo más. Vamos a ver. ¿Y cuándo es el segundo? Comparación de límites. Todos los límites no son iguales. Yo no lo voy a hacer así. No es lo mismo. X, que es X cuadrado, que es 2 elevado a X, que es raíz de X, que es logaritmo en el periodo de X. Todos, cuando X tiende a infinito, tienden a infinito, ¿sí? Pero no todos tienen el mismo grado. Si yo cojo, por ejemplo, que X vale 10, o 100, un número grande. No, dije... No, no me va a ir. Logaritmo en el periodo de 10 es 2,3. Logaritmo en el periodo de 100 va a ser más grande y así, pero crece muy poquito. Raíz de 10 es 3,16. Raíz de 100 es 10, crece un poquito más que este, pero no puedo crecer mucho. X vale 10. X al cuadrado es 10. Y 2 elevado a 10, es 2 elevado a 10, que es 1094. Entonces, ese sería el orden. X. De infinito. Entonces, el que crece más rápido es la exponencia. El que crece más lento no es logaritmo. Y cuando X te elevado a algo, cuanto mayor sea el exponente, más rápido crece. ¿Vale? Ahora bien. ¿Cuál es el límite? Cuando X tiene infinito de 2 elevado a X menos X cuadrado. Y esto es una indeterminación, ¿no? Pues esto da infinito menos infinito. No es una indeterminación. ¿Por qué? Porque este crece mucho más rápido que este. Entonces, esto va a ser más infinito. Ahora, si te lo pongo al revés. ¿A qué tiende? Como este crece más rápido que este, este es un menos delante, esto tiende a ser más infinito. Es que no sé cómo hacer fijaos esto sin esto. Es que no puedes tener esto. No, porque lo lavado crece mucho más rápido. Vale, fijar uno. Tienes que tener todo lo mismo. ¿Tienes falta M y el padre fijar? ¿Cuál? ¿Lo quieres copiar? Sí, lo que has hecho. Siguiente tipo de límpicos. La fórmula. Límite cuando aquí estén de infinito de A por X elevado a M partido M por B por X elevado a M. Bueno, R de A por X elevado a M. Eso tiene una fórmula, es muy fácil. Si M es mayor que N, quiere decir que lo de arriba crece más rápido que lo de abajo. Y al crecer más rápido, al dividir un número grande entre un número 5, cada vez va a ser más grande. Más grande, más grande, más grande. Esto tiende a más menos infinito. Si M es igual que N, tiende a partido B, porque los dos crecen igual de rápido. Y si M es menor que N, como el denominador crece más rápido, al final este número va a ser mucho más grande que este. Y va a tender a ser. N es mío. O alumna o problema de matemática. X cuadrado menos 3 es que más de 1. O alumna o problema de... Partido de X menos 3. Solo tienes que mirar el de grado mayor. Es decir, lo demás da igual. ¿A qué tiende? Si este es mayor que este, tiende a más infinito. Entonces sería... Primida alumna más probabilidad... Límite, cuando aquí tiende a más infinito de... 3X cuadrado menos 4X más 5, partido 1 menos X cuadrado. Aquí tienes que mirar los que tienen mayores polémicas. Es este y es este. No. Los dos tienen el mismo exponente. 3 entre menos 1 es menos 3. Cuando tienen el mismo exponente se dividen. Y ya está. Y el otro caso es... Cuando el exponente del numerador es menor que el denominador. Bueno, esto es como... Porque X cuadrado crece mucho más rápido que X. Y ya está. Y ya está. Ahora te lo pongo en el mal a ver. Ya está. Otro tipo de dependencia. Ya está. Ya está. ¿Por qué? No. 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 Gracias.